Atención, saludar, a la 1 de 3, vamos a tomar con todo respeto Nuestro progreso es ignoracional, vive, ya, 1, 2, 3 México no se abrigo de guerra, en la cero aprestar y el vidor Y retiembre en su centro de la tierra, al sol o rugir del cañón Y retiembre en su centro de la tierra, al sol o rugir del cañón Señor Padre, a tus sienes violita, de la paz del arranque vivido En el cielo un eterno destino, por el dedo de Dios escribió Nació sal de un extraño enemigo, profanaron sus plantas, su suelo Y en su patria querida, el cielo un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios Mexicanos al ritmo de guerra, el acero aprestar y el vidor Y retiembre en su centro de la tierra, al sol o rugir del cañón Mexicanos Viva nuestra independencia nacional Viva todo para el gobierno ¡Viva! Viva a los seres que nos dieron patria Viva el negro Viva Viva poderos Viva Viva el yelde Viva Viva la corregidora Viva Viva el rama Viva ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva! ¡Muchísimas gracias! ¡Síguense de mi pierdo!